Este mediodía trabajadores que elaboran en la excavación que se realiza en la avenida Independencia, localizaron los restos de una construcción que puede ser una edificación de la época moderna, puesto que el material utilizado es ladrillo y mezcla. Dicimos que no son muy antiguas, puesto que se trata de tabiques pegados con concreto, y estas construcciones pudieran tener una antigüedad de unos 40 o 50 años, según los primeros cálculos que se han hecho. Sin embargo hay que esperar a que Lina pueda hacer la investigación, determine de qué se trata, y bueno ha sido realmente sorprendente encontrarte a media calle algunas construcciones de ese tipo, realmente llaman la atención, quiere decir que había edificaciones que en su momento se construyeron sobre la propia vida pública. Habrá que ver qué resuelve Lina, pero al parecer no son muy antiguas. De la misma manera la gente que pasaba por la zona aseguraba que se trataba de los túneles que cruzaban por la mayor parte del centro de la ciudad. Sin embargo el arqueólogo encargado de la obra, perteneciente a Lina, prefirió omitir cualquier declaración, pues es muy rápido para pensar en que se trate de algún hallazgo importante. Pero sí se está trabajando de manera especial en esa zona. Informó TV Diario.